La medianoche en cementerio no da para los vivos de una vida normal pero que es bueno venir a saquear cuando hay una necesidad y el cementerio de aquella ciudad sin duda alguna no es un buen lugar se trata de la prisión de aquellos que mataban para comer la prisión de aquel lugar basada en matar y actuar la prisión de aquel poder ¿Siente bien? ¡Ahhh! 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 Justo también. La maldición de aquel poder adquirido en matar para coger. ¡Apáguenlo! 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 Muchas gracias por salir en el video y grabar. Gracias a todos. Al que sea un favor. ¡Apáguenlo! 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 ¡Están matando a la magia! ¡Están cagantes! ¡No! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Perfecto! ¡Cuidado! Todos están podridos porque yo aún no. Olores nausebundos a mi alrededor. Ya no hay más personas en mi comunidad. Solo veo hongos caminar. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su idea? No los miren. ¡No les crean! A mis vecinos ya lo sometió. Todo está parado a mi alrededor. Una papa verde sale por mi nariz. Mientras creo que quiero morir. Mientras pienso que debo morir. ¡Te集まir por bendición! ¡Aquí vas tú a una oficina! ¡ISAtilizar! ¡Aquí vas tú a una oficina! ¡Caribo succeeding! Siguillo los nombres, los nombres de verdad, y el mes. ¡Bravo! ¡Bravo!